Una mañana de intenso trabajo, no solamente por la gente que está viniendo a aplicarse y que le corresponde hoy, le corresponde a las personas que cumplieron 12 semanas, 84 días desde su primera dosis, y que hayan tenido ese intervalo y la finalización de DNI 7, 8 y 9. Es muy importante recalcar esto. Exactamente, porque hay muchas personas que vienen a hacer consultas, de que si le toca, si está, y a veces le faltan cumplir 3, 4 días o por ahí no le toca por la finalización de DNI, así que queremos evitar inconvenientes y traslados hacia el finito Germán, que decidimos este lugar para manejar solamente un solo vial, un solo componente, por la vía de seguridad de todas las personas que tenemos que inocular. Y por el manejo de viales, el ingreso para la segunda dosis de Sputnik se hace solamente por un solo lugar como para que esté asegurada de que las personas que entran ahí son segunda dosis de Sputnik, ya que se están manejando también primera dosis y segunda dosis tanto de AstraZeneca como de Sinopharm. Entonces hicimos un sector exclusivo de Sputnik. Así que 12 semanas y terminación de DNI 7, 8 y 9. Perfecto. Bueno, el día de mañana también continúan con la terminación de DNI. Ahí comenzamos a rotar, comenzamos a rotar, comienza 0, 1 y 2 y así vamos a hacer hasta hacer la rotación de toda la finalización de los números de DNI. La finalidad es ir vacunando sin que se produzcan muchísimas aglomeraciones. Así que eso es lo que estamos trabajando en evitar también las aglomeraciones y poder atender bien a la gente que viene a vacunarse. Es muy importante también porque veíamos afuera la larga fila, la extensión física, la gente viene a vacunarse. La gente viene a vacunarse, está esperando su segunda dosis, estamos recibiendo en forma, digamos, un poco discontinua la segunda dosis, entonces ha generado un poco de temor y preocupación. Sabemos que van a llegar más dosis, así que que tengan paciencia que nosotros vamos a terminar esquema en todos los esquemas iniciados con las distintas vacunas que hemos recibido. ¿Están cumpliendo, por supuesto, todos los protocolos aquí adentro? Claro, eso también. Por eso también en la terminación de DNI evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento y el protocolo, ya que la vacuna, digamos, no impide que uno se contagie, sino que evita las formas graves y la mortalidad, ¿no es cierto? Por otro lado, también se están preparando porque están inscribiendo los mayores de 18. Bueno, eso es una buena medida, digamos, empezar a vacunar ya a toda la población que pueda, mayores de 18, que pueda acceder a la vacuna. Mientras se está haciendo también la visita a distintas entidades religiosas que hoy presentan una adherencia también hacia la campaña de vacunación, también desde el punto de vista religioso, no solo científico, y llegar a los jóvenes que son los que más expuestos están o los que más salen, que no teman. Recién hablaba con un jefe de área que me decía que los chicos no quisieron vacunarse el viernes porque iban a salir, y eso es un gran error, tienen que vacunarse lo más antes posible, el que pueda acceder, que vaya la vacuna, que es la única manera de que salgamos de esta crisis todos juntos, me vacuno por mí, por vos, y así nos ayudamos todos.